de la ciudad de Medellín. En Caldas están un poco más frescos con 21 grados centígrados. Pasaremos a revisar rápidamente las precipitaciones, pues a pesar de que tuvimos tiempo seco en gran parte de la subregión, el radar detectó para eso en las 6 de la tarde algunas lluvias que se dirigieron hacia el nororiente de la subregión y estuvieron sobre algunos instantes en el municipio de Barbosa, pero rápidamente estas lluvias ya se han ido disipando y actualmente la última imagen que nos brinda el radar es que no tenemos precipitaciones en ninguno de los 10 municipios, pero mucha atención, hay algunas formaciones o lluvias que se están presentando de manera sectorizada en el oriente de Antioquia. Vamos a revisar entonces cómo ha estado la nubosidad en las últimas horas y esto gracias al satélite OES en su espectro infrarrojo. Encontramos que en las últimas 6 horas las nubes han estado bajas en altura, pero en las últimas horas aumentaron en altura sobre algunos sectores del Urabá, Antioquia y el suroeste, también algunos sectores del occidente y estas nubes se han ido disipando hacia el occidente del departamento. Si vemos la imagen actual encontraremos que para este momento todavía hay alguna formación, todavía sobre todo en el bajo cauca antioqueño, nordeste, algunos sectores de occidente que continúan con mayor altura en la atmósfera. Esta es la última imagen que nos brinda el satélite. Revisaremos entonces en esta noche de viernes qué nos espera para las próximas horas, cómo prepararnos. De acuerdo con el sistema de alerta temprana para el occidente de Medellín, mucha atención, hay una probabilidad de lluvias del 40 al 60 por ciento de que se presenten precipitaciones en las próximas horas y el resto de la subregión contaría con una probabilidad de lluvias inferior al 30 por ciento. Avancemos un poco más porque obviamente estamos en fin de semana para mañana en las primeras horas del día. Se espera una probabilidad inferior al 30 por ciento de que se presenten precipitaciones. Por lo pronto en los 10 municipios del Valle de Aburrá y nosotros estaremos comentando cualquier cambio en el pronóstico a través de las redes sociales. Vamos terminando esta emisión de Clima 24-7, pero vamos a concluir con información espacial porque la NASA ha publicado el primer mapa mundial de lluvias y nevadas con datos que se actualizan cada media hora. En este ambicioso proyecto se unieron la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón logrando unificar las mediciones de precipitaciones de una red de 12 satélites. Este avance servirá a la comunidad científica para realizar mediciones globales y comprender en detalle cómo la lluvia y las tormentas de nieve se comportan en todo el planeta. Impresionante. Terminamos esta emisión de Clima 24-7. Yo los dejo con la información de las redes sociales para que nos envíen sus diferentes fotografías. Aquí están, las pueden observar en pantalla, Clima 24-7 y también en Instagram para que nos envíen sus diferentes fotografías. Espero que tengan buen fin de semana. Un carro particular puede emitir 0.17 kilogramos de CO2 por kilómetro recorrido. En Cicla generas cero emisiones. En Cicla te mueves más.